¡Aaah! Yo sé que me critican, me gusta, que me odian La guía les corroe, mi vida les adoria ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Y me gusta buscarle volar Mi destino es el que yo Destino es el que yo Elijo para mí ¡Vamos a ver! ¡Cuálta arriba! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¡Ole! ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Tú me cambiaré ¡Arriba! ¡A quién le importa lo que yo diga! Te pido, te pido, te pido para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así te creé, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así te creé, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así te creé, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así te creé, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Gracias.